¡Viva la batería activa! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¿Qué tal amigos? El marcador sigue 2 a 1 aquí en el estado de Victoria. Esperemos si los radios pueden remontar en el segundo tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos así te viene el partido de aquí en el estadio Victoria. Los rayos caen 2 a 1 frente al Tijuana. Esperemos que en el siguiente partido nos vaya mejor. Como vieron el partido.